Van a cerrar el clavo al championship y la más Darío se viene a la primera posición, aparece El corredor de la manda, el número 125, expertos 15 Aquí se viene el corredor René Moncayo, número 528 ¡Ay, ahí va su hijo! El número 12, segundo nomás 9, el de Antioquia El número 104, el mate de Amoray, Antioquia La tercera posición, cuando lo vamos a la manda, el número 1296 Expertos 14 años A ver quién aparece allá para la primera posición Cuando está Cauca, Bogotá, Santander, Valle, Antioquia En la primera posición, corredor de El Valle Juan Ángel Flores con el número 681 Aquí en la penúltima recta, Antioquia, Santander ¡Vamos, Pipe! ¡Pipe! ¡Vamos, Pipe! El número 627, el corredor Santiago Mieves